Buenas tardes en el país Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados que viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que el día de hoy se enfrenta el equipo de Olimpia contra el equipo de Real Sociedad Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Olimpia vencerá a Real Sociedad Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo Y de ningún partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, ya lo saben, si ustedes no se quieren perder de ningún partido de la Liga MX totalmente en vivo Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, continuamos con la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras Y en esta ocasión amigos, el Real Sociedad se enfrenta al equipo de Olimpia En la jornada número 10 Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Real Sociedad Como recordaremos, la jornada pasada viene de enfrentarse al equipo de Maratón Donde terminaron por empatar a uno y terminaron por dividir puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Olimpia Olimpia, como recordaremos, viene de enfrentarse la jornada pasada Al equipo de Victoria, donde lograron conseguir los 3 puntos Y bueno, como sabemos, Olimpia se encuentra en la primera posición Con 23 puntos, marchan como super líderes Y bueno, buscarán llegar bastante bien a su partido de debut Y es que amigos, como sabemos, hacen su debut En la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el equipo de Atlas Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Real Sociedad y Olimpia Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido será transmitido Será transmitido únicamente por la señal de TDTV Y dará inicio a las 6 de la tarde para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video